Y esto, como que no, pero vea que sí, la verdad es que la cultura importa. Muy bien, pues voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el foro, el foro poético real del Señor de Murcia, es un proyecto cultural que funciona desde hace ya tres años y que intenta unar a personas relevantes del mundo literario para dar un recital de poesía al mes durante el curso académico. A distintos escritores y poetas hemos escuchado procedentes tanto de la región de Murcia, como Lorca, Cartagena, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, Carasparra, Bunya, Cartagena y fuera de ella también, también el de Madrid, Albacete, Benidorm y Granada. Y en programa de este año, de este curso, también está contemplado que vengan gente de Granada. Bien, dentro de estos encuentros nos han hecho disfrutar de la cultura en el entorno único de esta casa a través del arte, de la palabra y la música, también teatro, probos y flamenco. La esencia del foro es poner en valor la poesía para todos los sectores de la sociedad en un escaparate asequible y gratuito, para que el público disfrute escuchándola de boca de sus propios doctores, acompañada, como hemos visto algunas veces, con melodía musical, guitarra, piano y siempre bailando. Así ha tenido la gran festación por la calidad de sus participantes y ha contado con un público seguidor y fiel al fecho, me repito, y muchísimas gracias de nuevo, dispuesta a contemplar hasta el último momento el desarrollo de los eventos del Estado, donde ha habido recitales, como digo, de poesía, también narrativa, foros de debate de editoriales. Yo he tenido editoriales y, bueno, pues todo este tema también va en conjunto, en conjunto, digamos, la poesía, las editoriales, la narrativa, todo lo que es el mundo en literario. Bien, y siempre con la nota de la pintura que ha puesto don José María Faga, socio de honor de este Real Casino. Aquí presento. Bien, el primer premio de poesía FUPINAS, organizado por el Foro Boético, surge como una necesidad de recompensar la creación literaria de una obra inédita, con una extensión entre 400 y 500 versos, según la base de la convocatoria. Bien, con el respaldo de un patrocinador, don Fulgencio Las Sánchez, y que lleva el nombre de su empresa, FUPINAS, industrias químicas, tratamiento de agua, industria alimentaria. Recompensando al autor de la obra inédita, elegida por un jurado y acelerado, con mil millones de euros y un diploma de acreditación. El Foro Boético, a su vez, incorpora a este premio la publicación de la obra con inédiciones SIGUSA, cuyo director no ha podido venir, es de Granada, se llama Gustavo García García. Pues bien, agradecer a don Fulgencio Las, su aportación valiosa como patrocinador del primer premio de policía FUPINAS, la asistencia, como repito, de todos ustedes, a la Junta Directiva, y a su presidente, representado aquí por su vicepresidente, don Carlos Marcos González. Y, bueno, pues ya paso a presentarles a los componentes de la mesa que hay en este lugar, don Jesús Francisco Pacheco Méndez, concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, del Secretismo Ayuntamiento de Murcia. A continuación, don Carlos Marcos González, vicepresidente de la Junta Directiva del Cerro de la Casina de Murcia. Y, a continuación, don José María Falgas, pintor internacionalmente conocido, como todos ustedes saben, y, bueno, familiar ya, para todos. Pues un aplauso. Aplausos.